Ana se ha enfermado poco este año, pero ¿y cuándo vuelve a la escuela? Recuerda que el sistema inmune no se refuerza de un día para otro. Dale PediaSure, que contiene los cinco grupos de nutrientes esenciales que mejoran su nutrición para apoyar su crecimiento y a fortalecer sus defensas. Con PediaSure, ayúdalo a llegar más alto y bien protegido. ¡Gracias!